¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenidos a México Pirata, un programa del financiero Bloomberg. A mediados del mes de abril, el gobierno de los Estados Unidos publicó la edición 2016 de su reporte especial 301, en donde enfatiza en los grandes mercados internacionales que vulneran día con día la propiedad intelectual. De esta manera, las autoridades del norte ubican a México dentro de la meca de la piratería, siendo Tepito y el mercado de San Juan de Dios los dos grandes puntos en donde la piratería es el común denominador dentro de las mercancías que ahí se comercializan. Pero estas zonas no son exclusivas de México. El gobierno norteamericano también señala cuatro grandes puntos de comercio en piratería. Por ejemplo, en Sudamérica está La Salada, en Argentina, Ciudad del Este, en Paraguay, San Andresito, en Colombia y La Bahía, en Ecuador. Hay nueve, en Asia. Se encuentra el mercado de las mujeres de Hong Kong, Arco Glodok, en Indonesia, Kiapo, en Filipinas, Plaza Tanfim, Klom Tom, Safan Leg y Van Moor, en Tailandia. Liou, el mercado de Silk y Chen Chen, en China. Los bazares también, los bazares Urdos, en Pakistán y Plaza Nehru, en la India. También en Europa hay tres grandes mercados. Sabelov, Esquí, en Moscú, el mercado Patrivka, en Ucrania y el mercado de la Piedra, en España. Son las grandes regiones. Ahora bien, para hablar más de este tema, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Kiyositsuru, licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Él es director del Business Software Allianz México. También árbitro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. También presidente del Comité de Propiedad Intelectual de American Chamber México. Él, en general, una autoridad verdadera en materia de propiedad intelectual que nos puso una dimensión real, gravísima, de este problema de piratería. Yo creo que México ha hecho un gran esfuerzo en los últimos 20 años por ponerse a la vanguardia en materia de innovación y propiedad intelectual. A raíz de nuestra entrada a la OMC y al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, nuestras leyes se actualizaron en ese momento. Surgió el INPI en 1994 y hemos tenido un avance bastante sostenido en estos 20 años. Hoy, con la revolución tecnológica y la migración de casi todos los bienes culturales al entorno electrónico, necesitamos una nueva actualización. La ley de la propiedad industrial, la ley federal del derecho de autor que hoy tenemos, tiene 20 años o más, con lo cual las situaciones que se regulaban en esos ordenamientos reflejan la realidad de hace 20 años. Y en el entorno tecnológico, el mundo cambia diario. Primero que nada, los tratados de OMPI de Internet. Los tratados de OMPI de Internet son un esfuerzo internacional que se hizo en el seno de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en Ginebra, en donde se establecieron las reglas del juego para este entorno electrónico. Hay un derecho ahí muy importante que es el de puesta a disposición, que es un derecho distinto a los que antes existían, el de reproducción, el de comunicación pública, el de distribución, etc. Este es un derecho distinto porque el medio y la tecnología son distintos también. Esos tratados los firmó México en 1996, los ratificó el Senado y desafortunadamente hoy los principios de estos tratados no están incorporados en nuestra ley nacional. Entonces tendríamos que empezar sin duda por ahí. En materia de patentes existe el sistema para que nos aseguremos de que todo el conocimiento tecnológico existente se divulgue. Se otorga un derecho exclusivo por 20 años, pero ese conocimiento se divulga y sobre ese conocimiento vamos construyendo. En materia de derecho, doctor, pues tenemos un aumento del acervo cultural. En materia de marcas es muy importante para el industrial, el comerciante, el proveedor de servicios, pero también para el consumidor, porque yo como consumidor quiero asegurarme de que la próxima vez que compre un producto determinado venga de la misma fuente y tenga la misma calidad que yo espero. Él también nos ofreció un panorama sobre la delicada situación de los mercados de piratería en nuestro país, en donde no solo se vende mercancía pirata, también se fabrica. Este ha sido el curso de este comercio ilegal. Veamos. Sin duda tenemos uno de los mercados notorios más famosos del mundo. Tepito no nada más es un centro de acopio y distribución de productos ilegales, sino que también de manufactura, de producción. Lo mismo pasa en San Juan de Dios de música, de películas, de videojuegos, de software, de ropa, de bebidas alcohólicas. Es decir, la lista es interminable. Que anteriormente eran simplemente lugares de venta, hoy son grandes conglomerados de distribución y de producción. Los canales de distribución que tenemos en estos mercados notorios son verdaderamente muy sofisticados. Los productos ilegales están marcados. Es decir, solamente se venden en estos centros los productos que vienen avalados por la marca de estos grupos de delincuencia organizada. Tenemos ya todo un ecosistema ahí que gira alrededor de la ilegalidad. Un gran problema que se ha vuelto imparable. Pero la piratería no solamente se limita a un medio físico. Nuestro país también es víctima de la piratería en el Internet, la cual mantiene una relación de 20 productos pirata en Internet por cada pieza apócrifa en medio físico, a pesar de que los consumidores de piratería en Internet pueden ser víctimas de otros delitos. Mucha atención al momento de descargar música o de comprar algo con su tarjeta de crédito. Mire. Es que si comparáramos el total del peso de productos que se venden en estos mercados con los bienes culturales que transitan en Internet, tendríamos una relación probablemente de 20 a 1 o de 50 a 1 si comparamos lo que está allá afuera en la red con los productos físicos. Es decir, el mundo de la propiedad intelectual se mudó ya al entorno electrónico. Realmente en donde está sucediendo la mayor cantidad de infracciones de propiedad intelectual es en Internet. Los puede adquirir desde gratis hasta obtener, por ejemplo, suscripciones de contenidos ilegales, ¿no? En donde mensualmente le pagas a alguien que te proporciona estos contenidos ilegales. Y entonces aquí ya estamos entrando en un ámbito distinto. Es decir, además de la ilegalidad de propiedad intelectual per se, ¿no? Cuando te mueves al entorno electrónico tienes otros puntos, por ejemplo, de protección de datos personales, de ciberseguridad, de phishing, de otros delitos que son mucho más sofisticados. Se ha desconfiado al momento de descargar algo en su computadora. Por si fuera poco, la piratería en productos informáticos dejan un gran quebranto a las arcas nacionales. Estamos hablando de 1.200 millones de dólares que se perdieron por licencias software, pegándole directamente al Producto Interno Bruto Nacional. Las pérdidas, de acuerdo con el último estudio de IDC, fueron de 1.200 millones de dólares en 2014. 1.200 millones de dólares en un año. ¿Qué pasaría si... Ahora, ese dinero, ¿dónde está? Pues lo inyectó el consumidor al mercado informal. ¿Qué pasaría si se hubiera inyectado el Producto Interno Bruto? Eso significaría un montón de más empresas mexicanas. Pero además de puestos de trabajo bien remunerados, con entrenamiento, con capacitación, con crecimiento académico y profesional, etc. Entonces, sí, y otra vez, la decisión la tenemos nosotros. Una verdadera advertencia para que nadie después haga denuncias ante las autoridades sobre el robo de identidad. Hasta aquí esta emisión de México Pirata. Nos vemos la próxima ocasión para adentrarnos todavía más en el Centro de la Economía Clandestina de México. Mi nombre es Héctor Jiménez Landín. Muchas gracias. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!